Artisplendor Exhibitions presenta la exposición The Mystery Man, que trata de responder a uno de los grandes enigmas de la historia, quien era el hombre de la sábana santa. A lo largo de la historia, los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret y nosotros vamos a ser partícipes de ver por primera vez ese cuerpo en calidad humana, sin movimiento artístico. Tras más de 15 años de estudios científicos, se expondrá una obra hiperrealista del hombre cuya silueta aparece plasmada en el sudario. Yo me acerqué a esta historia de la sábana santa, como todos, buscando una explicación científica, forense, numismática. Me convertí en uno más, quedé atrapado en ese vorágine de historia de qué había detrás de esta explicación de la sábana santa. Y llegó un momento en el que entendí que las cosas más maravillosas de este mundo no tienen explicación. El sudario que se expone en Turín está considerado como la reliquia que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte. La ciencia ha confirmado que la tela, en algún momento de su historia, cubrió a un hombre gravemente torturado. Este presenta las mismas heridas que sufrió Jesús y que narran los evangelios, las provocadas por la corna de espinas, la flagelación, crucifixión y la lanzada en el costado. Estaba ante la imagen, al menos, que todos tenemos de Jesús de Nazaret. Y creo que vais a tener la ocasión de sentir por primera vez en la historia y en el mundo, de estar ante esa imagen y el reflejo de su obra, como jamás nunca se ha hecho, sin ningún tipo de interpretación, solo con su reflejo, solo con lo que él trató de hacer. La exposición donde está esta imagen hiperrealista de Jesús se inauguró en la Catedral de Salamanca el pasado 13 de octubre, pero la idea es que recorra todo el mundo para mostrar la recreación más exacta hasta la fecha de lo que pudo ser el rostro y el cuerpo de Jesús. Gracias.